¡Qué lindo, padre! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Y ahora pongo el gorrito y dale de la mano a él! ¡No sentí nada, gorrito! ¿Qué sentí, mi hijo? ¡Oye, no se vuelve, mamita! ¡Tío! Mientras la autoridad está desayunando, ¿es rico? ¡Están ayudando! ¡¿Qué?! ¡Oye! ¡Se acabó! ¡Para! 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 ¡El primero que me salen de moto en caja! ¡Ale, tú vamos a pagar el recado, pajunda! ¡Tú, lo que digo, se ve, la plata! ¡A mí de la cura, se cora, se me da, ¡Para! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!